Bien amigos, pues bueno, ya está, ya se encuentran aquí nuestros amigos de Protección Civil, desde luego Tránsito Municipal, que está resguardando, al parecer, este, sufre un desmayo, este, ya está siendo atendido por elementos de Protección Civil, no, las primeros indicios que dábamos del, del video anterior, se pareciera que lo hubieran atropellado, no, simplemente, este, nos dicen que se desmayó, que sufre por ahí de algunos ataques, y que, este, pues ya, ya está siendo atendido, es el, el, el conocido, de alguna manera que entretiene en esta zona, que es el, el Machos, el de, así lo puedes ubicar, él, pues se encuentra ya tratándose por Protección Civil, y en esta zona, que, pues, como te veníamos narrando, pues es una zona complicada, con respecto a las lluvias, y a los, este, temas viales, en esta temporada, así que, pues bueno, afortunadamente, no, no hay una persona fallecida, se veía que estaba nada más tirado, y que Tránsito estaba resguardando el cuerpo, no, simplemente, este, pues, al parecer fue un desmayo, una descompensación de azúcar, quizás, este, este, ya está siendo atendida por Protección Civil, afortunadamente, no hay, eh, no hay vida humana que lamentar, solamente la descompensación, ya será trasladado, desde luego, desde luego, al hospital regional, para su valoración, y para su atención, ya está siendo incorporado en la camilla, en este momento, para ser trasladado al nosocomio correspondiente, ya, eh, lo van a llevar, eh, él, calza sus sandalias, pero, pues, como lo puedes ver, se quedaron a, a media calle, incluso los, los palitos que utiliza para, para entretener, para, en, entre semáforo y semáforo estar, este, este, haciéndolo, así que, pues lleno, ya, ahí está la información, pensábamos que quizás, era una persona que habían atropellado, queríamos tener mayores informaciones, ya nos acercamos, para poderte narrar, y poderte documentar, que es lo que está aconteciendo aquí en Jiquilpan, Michoacán, este es el semáforo que está entre Jiquilpan y Zaguayo, justo a la altura de la Universidad de la Ciénaga, el señor, pues, se dedica, desde hace varios, tiempo, a, a brindar el entretenimiento en el semáforo, y de eso es la manera en que él se gana, se gana la vida, hoy, al parecer, este, pues, sufrió alguna descompensación, y quedó tirado en la cinta asfáltica, ya hasta que, que llegaron a, a atenderlo, no sé si quizás algún, alguna moto, algo, pudo haber, eh, pasado por ahí rápido, o, y eso lo descompensó, no sé, de eso no sabemos, solamente, este, pues, bueno, se encuentra, se encuentra bien, eh, dentro de, de esta parte, se quedaron tirados unas chanclas, y los palitos que utiliza para, para entretener, junto con su bolsa, por acá, sus herramientas, incluso el diésel, porque también, este, traga, hace, hace esa función de tragafuegos en, en esta parte de, de la ciudad. Así que, pues, bueno, te seguimos informando, si viajas en estas carreteras, en este tiempo de lluvia, pues, maneja, maneja con precaución, ya, este, de, la escena, fue atendida por dirección de tránsito municipal, nuestros amigos de tránsito, gracias, güero. Y afortunadamente, pues, no, se veía muy aparatoso, el verlo tirado, se estaba esperando nada más que llegara protección civil, ya está siendo atendido en la unidad, de ahí van a valorar si lo llevan hacia algún, algún, este, hospital. Así que, pues, saludos a todos, amigos, esta es la información que está ocurriendo hoy, aquí, en Jiquilpan, Michoacán. ¡Vámonos!